Yo quisiera que el maestro Abreu nos hiciera ahí sentadito tranquilo nos hiciera una reflexión sobre todo este tema de la paz desde adentro sobre la hermosa experiencia de la orquesta como constructor de valores de paz sobre la hermosa experiencia que acaban de vivir en Sanburgo que nos dé una reflexión de esas bien motivantes que él siempre da Así es, gracias señor presidente La misión más numerosa que jamás haya partido de Venezuela en música partió a Salzburgo 1400 muchachos a participar en el más grande festival sinfónico del mundo y a competir con las más grandes orquestas que ya estuvieron bajo la dirección de los grandes maestros Ahí nos encontramos con el maestro Simon Rattel que es el director de la sinfónica de Berlín y nos recibió maravillosamente el maestro Plácido Domingo cuando terminó el concierto final del festival el maestro Plácido Domingo nos manifestó su deseo de cantar con la orquesta en Brasil 2014 y dirigir la orquesta de los niños venezolanos y esto confirma el esfuerzo que estamos haciendo hace ya 38 años por construir una fuerza juvenil e infantil en el campo de la música y ahora unido al teatro vamos a asociar la expresión musical a la expresión escénica yo me contento mucho que Pedro Lander esté al frente de esto y que esté Roberto Musutti también como gran actor que es al frente de esto para formar una gran coalición de música, teatro y danza a nivel juvenil e infantil y convertir esto en una enorme red de jóvenes y niños que canten, bailen y toquen por la paz realmente yo creo que esto cabe perfectamente dentro del concepto de un país que lucha por la vida y por la paz a través del arte el arte ennoblece el espíritu purifica los sentimientos siembra valores sublimes en los niños y es por supuesto un camino espiritual extraordinario cuando hayamos cumplido la meta que estamos decididos a llevar a cabo del millón de muchachos tocando y cantando en Venezuela el país se habrá transformado en otra cosa así es de manera pues que yo le agradezco mucho la oportunidad que nos ha dado para construir ese inmenso movimiento sin precedentes en el mundo y asociarlo a la danza y al teatro también para construir realmente una apoteosis cultural en Venezuela para que Venezuela sea una gran potencia mundial en la cultura y esto asociado por supuesto al esfuerzo de los movimientos sociales de todo índole que incluso los que no tengan que ver con la actividad artística realmente va a ser una gloria para nuestro país nuestro director el director brillante maravilloso Gustavo Udamel estará llegando aquí a fines de septiembre y va a dirigir un enorme concierto y estamos por tener una presentación de esa sinfónica infantil que triunfó en Salzburgo ante el Estado ante usted ante toda la representación de la cultura y mostrar la excelencia de esos niños la excelencia extraordinaria de esos muchachitos niños 218 niños tocando las obras más exigentes en el representado sinfónico y queremos hacer esa presencia para demostrar aquí lo que ya demostramos en Salzburgo que Venezuela en música es realmente una fuerza y avasallante así es muchas gracias muchas gracias muchas gracias maestro Abreu yo quisiera que tomando la palabra orientadora del maestro Abreu con su experiencia obras son amores dicen la gran obra que ha construido para nuestra patria dale la palabra a Pedro Lander que tiene la responsabilidad de articular este poderoso movimiento ya está a millón pues mire está rejuvenecido el galán de los barrios mire muchísimas gracias adelante ¿cómo va la cosa? muchísimas gracias presidente bueno escuchaba al maestro Abreu y nos habla de 38 años nosotros apenas tenemos 17 días que usted nos encomendó esta extraordinaria tarea y ya por donde ya estamos ya trabajando por donde ya venimos articulando con el ministerio del poder popular para la educación el ministerio para el poder popular el poder popular para la cultura esperamos ya este 16 de septiembre que es el lanzamiento del movimiento ya llegar directamente a contactar a hacer contacto directo con 8 mil 840 niños y niñas en esta arrancadita nada más con 17 días que tenemos trabajando imagínense ustedes cuando lleguemos a los 38 años como es la experiencia del maestro Abreu estamos muy contentos ciertamente el equipo que he convocado a acompañarme en esta misión estamos muy contentos porque de una manera extraordinaria apenas nos tenemos una reunión en contacto con toda la gente con que hemos venido haciendo contacto ya pareciera que todo el mundo se suma porque es como un anhelo en muchos años de muchos años que tenía todo este batallón de trabajadores del teatro específicamente del teatro para niños y niñas presidente bueno muchas gracias cabrada compañero Pedro Lander vamos a apoyarlo y yo invito sigo invitando a todos los escritores guionistas dramaturgos trabajadores del teatro venezolano de todos los tiempos actrices actores directores a todos los invito y a todas por igual a que vengan a ser patria aquí aquí tienen una oportunidad de oro para ser patria para meterse escuela por escuela niño por niño liceo por liceo comunidad por comunidad meternos allí multiplicarnos así como Cristo multiplicó los penes perdón los peces y los panes me perdonan la expresión así como Cristo multiplicó los panes y los peces multiplicar el arte como instrumento para construir los nuevos valores de la sociedad yo quisiera que la profesora Marian Hanson me dijera también elementos de lo que son los planes que han venido trabajando con el movimiento de teatro las escuelas los liceos como se puede multiplicar eso es una base pues allí están los niños están los padres están las madres están los maestros están está todo pues están todas las condiciones para arrancar con fuerza adelante Mariano buenas noches a todos y todos presidentes y todos los que estamos los presentes y al pueblo de Venezuela realmente hemos estado trabajando con Pedro Lander inmediatamente nos articulamos de una manera muy dinámica y decir que esta actividad es muy importante porque uno de los aspectos fundamentales en la formación integral de nuestros niños nuestras niñas y nuestros adolescentes es el desarrollo del pensamiento estético pero además a través del teatro podemos desarrollar los valores no solamente los valores del socialismo los valores del humanismo democrático social y además de eso es construir también los valores de la venezolanidad pero por supuesto vinculados a los valores universales de lo que es la cultura la cultura en toda su amplitud así que estamos preparando para el inicio del año escolar como una de las actividades fundamentales es el primer día presidente estamos trabajando un pequeño encuentro con actores con dramaturgos con nuestros niños y nuestras niñas para comenzar esa formación que se va a desarrollar a lo largo de todo el año escolar cuando nosotros hacemos en el marco de lo que es la fiesta escolar y lo hemos llamado el aprender para el vivir viviendo hemos incorporado este movimiento teatral César Regifo para poder desarrollar este importante pensamiento estético y esos valores que a través del teatro podemos desarrollar con mucho más dinamismo con mucho más mayor flexibilidad y así poder darle formación integral a nuestros niños nuestras niñas y nuestros adolescentes así es Fidel Barbarito el bárbaro de la cultura yo quisiera Fidel fíjese se está haciendo un tremendo trabajo de articulación nosotros tenemos la red nacional ¿no? de circo de teatro y de artes escénicas en general tenemos el centro nacional de teatro ¿no? existió en Venezuela yo hablaba con Pedro donde tú estudiaste Pedro la escuela nacional de teatro que parece que se desarticuló en el tiempo tenemos que rearticular una poderosa escuela nacional de teatro con núcleos en todos los estados del país y si es posible en todos los municipios del país una poderosa escuela nacional de teatro articulada todas estas iniciativas está el centro nacional de teatro bueno efectivamente este movimiento de teatro infantil y juvenil es un movimiento articulador donde todos debemos colocar nuestro esfuerzo porque tiene un objetivo superior de echar raíces para un nuevo teatro de expandir su acción de preparar a miles imagínense ustedes miles de niños y niñas y de jóvenes sabiendo las técnicas para escribir un guión para adaptar un guión no les toca estudiarlo primero comprender el autor comprender su intención comprender su estilo ya eso te va desarrollando una capacidad de pensamiento una cultura y con la comprensión de obras de guiones la comprensión de la sociedad ustedes lo saben porque son actores ¿verdad? y las actrices lo saben es otra cosa es otro mundo se puede construir y solo se puede construir otro mundo a través de la cultura de una gran revolución cultural de los valores una profunda revolución cultural y sin lugar a dudas la música y el teatro son complementarios y los dos generan bueno lo que el maestro Abreu nos está explicando siempre de la orquesta sinfónica no ha surgido un muchacho con un problema de violencia uno solo por algo debe ser ¿verdad? porque lo agarran chiquitico y empieza la disciplina el trabajo la dedicación el encuentro de valores compartir entre muchachos y respetarse así que yo quisiera saber ¿cómo está el Ministerio de Cultura? ¿cómo está la motivación y las iniciativas en relación a todo este maravilloso mundo de la misión cultura corazón adentro y de todas estas políticas que la revolución ha adelantado? Sí, presidente fíjese que desde la gestión del camarada Pedro Calzadilla hemos venido trabajando con mucha fuerza en la recomposición de la relación con el mundo del teatro con la creación del comandante supremo Hugo Chávez del Sistema Nacional de las Culturas Populares nosotros pudimos avanzar en esa relación con la red de teatro y circo a nivel nacional fortaleciendo la experiencia en la formación en los talleres de formación esa escuela que usted que usted nombra se está dando en todo el país en cada uno de los municipios en el marco del Sistema Nacional de las Culturas Populares de la mano de la red de teatro y circo como una fortaleza política la orientación de la conformación del teatro popular y liceísta aquí les nazoa que usted orientó se conformó este movimiento César Regifo a esta estructura que ya está de alguna manera consolidada y que estamos fortaleciendo permanentemente le da sentido porque pone un sujeto específico en la acción de creación pone ese sujeto en las niñas en los niños y en los jóvenes como el espacio para articularnos y para crear esa profundización del proceso transformador de este modelo cultural opresor del capitalismo hacia uno que genere humanismo y que posicione los valores y los principios de solidaridad de complementaridad de creación de transparencia de lealtad de amor de paz y de vida en el imaginario de todas y de todos desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura además con el Centro Nacional de Teatro estamos en plena disposición ya hemos venido avanzando en varias reuniones con Pedro y el equipo para esta experiencia y esta estructura que tiene el Ministerio poner la disposición plena del movimiento César Regifo de Teatro hay allí además la la conjunción perfecta de la de la pasión de Pedro de la pasión de Armando de la pasión de Alfredo Caldera que es el presidente joven presidente del Centro Nacional de Teatro y Circo para asumir esta tarea de forma conjunta profunda y que tenga como resultado la transformación de la conciencia en una conciencia sensible para que tengamos en un futuro próximo que estos niños y niñas de hoy sean en el mañana hombres con pensamiento crítico con conciencia sensible para la conformación de esa masa sensible que haga irreversible el proceso revolucionario en la patria de Bolívar así es pensamiento crítico dijiste tú pensamiento crítico y conciencia sensible y una conciencia sensible exactamente que es la racionalidad con la emoción y a través de la emoción y la racionalidad que es una característica del pensamiento revolucionario de la Venezuela del siglo XXI la conciencia sensible y el pensamiento crítico que vamos acumulando realmente Venezuela tuvo hace 200 años una generación virtuosa bueno hicieron la libertad yo le explicaba a los militares rusos hoy parte de nuestra historia historia en gotas pues píldoras pues a los rusos y le decía que hace 200 años hubo una generación virtuosa de hombres y mujeres demasiado virtuosa como mandada del cielo pues y se fueron por Sudamérica y le dieron la libertad a Sudamérica completa y América Latina porque sin Ayacucho no hubiera habido independencia consolidada en Centroamérica y en México no hubiera habido y siempre el imperio español así lo escribió Morillo y quedó para la historia pensó que reconquistando Caracas reconquistaba América siempre lo pensó y lo escribieron sobre eso se puede montar hasta una obra de teatro tú agarras la carta de Morillo al rey y eso es una obra breve teatro breve histórico la la carta de Morillo que siempre el presidente leía que decía y fuimos a tal sitio cerca de Boyacá y aparecieron los venezolanos y fuimos a tal sitio y aparecieron los venezolanos y fuimos a tal sitio y le pedí al rey si usted me da tantos hombres yo le rindo Caracas y al rendirle Caracas le rindo toda América algo así le decía Morillo al rey después de haber enfrentado los batallones de los ejércitos patriotas libertadores que surgieron de esta tierra ahora se está dando algo parecido hay quienes creen que rindiendo a Caracas a Venezuela destruyen el proceso de liberación del siglo XXI y de unión de América Latina y el Caribe por eso las conspiraciones yo sé porque me lo han contado y me han enviado muchos mensajes a través de aquí del Twitter que hay gente angustiada con las denuncias que hicimos hay compatriotas que se angustian no tenemos otro camino tenemos que decirle la verdad a ustedes toda la verdad pues bueno toda la verdad realmente es muy crudo decirle toda la verdad porque la angustia sería mayor pero si algo nos enseñó el comandante Chávez es decirle al pueblo y mantener al pueblo informado y actualizado con la verdad por eso decidimos yo decidí el domingo ya decir definitivamente este complot contra mi vida que veníamos haciéndole seguimiento y lo habíamos denunciado por ahí aparece Posada Carriles ahora dice Alberto Federico Rabel que Posada Carriles es un indefenso viejito Alberto Federico cuidado tú andas mucho por allá por los sitios y te reúnes con la gente permanentemente que está en esta jugada Alberto Federico Rabel tenemos muchos amigos en el mundo que quieren la paz de Venezuela y nos cuentan muchas cosas incluyendo las tuyas de tus relacionamientos tus negocios y tus maldades Posada Carriles ahora seguro va a terminar siendo víctima de Nicolás Maduro pues pobrecito pues terrorista terrorista de cuatro suelas como dicen por ahí asesino aceptado por él deberíamos Delcy mostrar los documentales que hay de él sobre los atentados cuando voló un avión de cubana de aviación con un grupo un equipo de esgrimistas que venía de una competencia centroamericana 73 muchachos les puso una bomba y voló el avión bueno y tantas cosas que hizo pero volviendo al punto que yo quería reflexionar en este momento bueno queridos compatriotas que me escuchan nosotros estamos trabajando todos los días para esto construir la paz y la felicidad de la gente y esta Venezuela que rebelde se ha puesto de pie esta Venezuela antiimperialista que ha declarado su independencia plena y absoluta de cualquier imperio esta Venezuela digna de hoy que nos dejó el comandante Chávez esta patria libre que tenemos bueno tiene hace chanzas permanentes no puede ser de otra manera para ser libres tenemos que asumir todas las consecuencias de serlo y no quejarnos yo no me quejo de nada ni de nadie me cuido pero los denuncio los investigo los atrapo y así seguir haciendo y también alerto al pueblo de Venezuela si no hubiéramos descubierto a estos dos sicarios a tiempo y los sicarios completan su labor que pasa en nuestra patria yo no quiero llevar a niveles de preocupación y angustia a nadie no solamente quiero hablar con crudeza responsabilidad con responsabilidad yo todas estas noches me he hecho mil preguntas sobre estos sucesos sobre estos eventos y por eso decidí ha llegado el momento que el pueblo conozca esto de otras investigaciones son varias líneas de investigación yo le dije al presidente Santos anoche le di las gracias por la cooperación porque fue clave la cooperación del gobierno colombiano para identificar a estos sicarios que agarramos en Venezuela fue clave para identificar toda la banda de sicarios a los cuales ellos pertenecen y que venían todos hacia Venezuela los estamos buscando es posible que hayan entrado algunos al jefe y más allá ahora también le dije al presidente Santos ¿cómo los capturamos? con la línea de investigación que tenemos no me pregunten secretos pero nosotros sabemos mucho 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 de todos estos grupos que están compilando más allá de nuestra frontera muchos sabemos imagínense ustedes por qué sabemos tanto porque hay gente que quiere la paz de Venezuela hay gente que ama Venezuela hay gente que admira a Chávez y quiere que su patria viva en paz y hay mucha gente que está en desacuerdo con estas cosas incluyendo gente de la derecha venezolana que no está de acuerdo que estas cosas se estén planificando hoy lo dijo Juan Carlos Caldera ustedes saben las diferencias que tenemos con Juan Carlos Caldera diputado de Primera Justicia ustedes la saben ustedes la saben y él dijo una expresión que tiene una lectura muy clara él dijo un atentado contra Maduro sería un suicidio para la oposición quiere decir que él está pensando la palabra la expresión lo dice todo a pesar de que lo pueda negar más adelante por lo que yo voy a decir sería un suicidio para la oposición quiere decir que hay alguien allá pensando en eso y él está lanzando un mensaje desde la oposición un suicidio para la oposición sería un suicidio para el actor que active una cosa tan loca como esa Venezuela no tiene tradición solamente a Delgado Chalbot lo asesinaron por otras razones pero aquí no hay tradición de magnicidio todos los intentos de magnicidio que hubo contra el comandante Chávez vinieron de afuera de donde vinieron los 100 paramilitares que capturamos en una operación parecida a esta aquí en la finca Dactari de quieren a la finca Dactari donde vive el dueño de la finca Dactari Miami con quien estaba vinculado con el mismo grupo de Posada Carriles con Otto Reis con Roger Noriega Roger Noriega el mismo grupo que forma parte de una línea de poder de las élites estadounidenses es apenas uno de los casos que se preparó contra el comandante Chávez es apenas uno de los casos de asesinato físico pues fulminante de ese tipo ¿no? porque nadie nos quita de aquí adentro la convicción profunda y sobre todo yo que conozco a profundidad toda la evolución de la enfermedad de nuestro comandante amado Hugo Chávez nadie me quita de aquí adentro que al comandante Chávez le inocularon esa enfermedad para sacarlo del paso y que llegara el escenario de destrucción de Venezuela y de su revolución de independencia y ellos estaban seguros de eso uno ve las declaraciones de algunos personeros de esta derecha fascista y dice bueno toda la conducta tiene cola de pato tiene pico de pato tiene patas de pato no puede ser un pura sangre ¿verdad? ¿verdad? no puede ser un pura sangre todo todo la sonrisa de ayer la risa de ayer yo les canté la canción pues esa risa no es de loco ni de loca una sonrisita nerviosa de dos o tres de ellos después una burla de carácter personal contra mí bien falta de respeto de paso que deja muy mal parado a quien lo hace porque son burlas de baja monta de nerviosismo y de gente estúpida gente boba pues cifrinos estúpidos mi respeto a todos los cifrinos patriotas y cifrinas que tenemos bastante y gente decente una risa y una cosa una burla lo mínimo que pueda ser un dirigente político de verdad político que asuma la política con alto nivel ético y cultura lo mínimo que pueda ser frente a pruebas tan contundentes de la captura certificada de dos asesinos a sueldo sicarios de Colombia y la debilación de todo un plan y en el momento que las investigaciones siguen avanzando lo menos que pueden decir es pedimos respeto por la vida del jefe de estado es lo mismo que podían hacer desde el punto de vista humano nada más no esperamos nada de ello solo estoy comparando lo que en otros países gente también de la derecha con una ética mínima hacen en casos como este lo mínimo que podrían hacer es pedimos una investigación quisiéramos incorporarnos a la investigación nosotros les podemos mostrar parte de estas pruebas y muchas más muchas más es lo mínimo que podrían hacer ¿verdad? y en tercer lugar abogar por la paz del país porque la burlita burlita se les puede transformar en una mueca trágica a aquellos que buscan la violencia y sacarme violentamente de las responsabilidades que el pueblo me dio ahora compañeros y compañeras compatriotas tengan confianza tengan fe esta Venezuela va a echar para adelante no tengan duda que esta Venezuela va a superar esto y todas las pruebas que nos ponga la vida no tengan duda de eso de que nos va que el futuro nos tiene preparados sorpresas positivas para el crecimiento de esta patria pero no perdamos de vista esto que estamos viviendo yo dije hoy yo no voy a ser ni seré porque así nos los enseñó el comandante Hugo Chávez y nos los orientó expresamente siempre un presidente débil no lo voy a ser griten y chillen los que quieran chillar pero nosotros con la constitución en la mano vamos a garantizar la paz llueve truene o relampaguee yo voy a garantizar la paz con esta constitución para todos los venezolanos y el derecho a la prosperidad el derecho al trabajo lo voy a garantizar compatriota lo voy a garantizar bueno lo estamos garantizando desmontamos las guarimbas que pretendían desconocer el triunfo electoral el 15 y 16 las desmontamos en paz y demostramos la fortaleza que tiene nuestro país para aislar a los violentos y derrotarlos para poner un ejemplo lo estamos desmontando ahora las investigaciones que continúan en este caso van muy bien van muy bien y hay otras líneas de investigación que también nosotros yo personalmente las atiendo una por una y hago mil preguntas que hay que hacer sobre todas las cosas que vamos descubriendo yo personalmente estoy atendiendo estos hechos estos sucesos y estos eventos vuelvo a felicitar al mayor general Rodríguez Torres ministro de interior justicia y paz al SEBIN y a todos los órganos de inteligencia a la dirección general de inteligencia militar al general Carvajal a todos los cuerpos de seguridad de inteligencia de investigaciones bueno pudiéramos decir MADEIN Venezuela gente venezolana profesional la mayoría son jovencitos como ustedes como todas ustedes jovencitos son gente profesional muchachos de 30 35 años que se han formado tenemos cuerpos de inteligencia de investigación y de policía cada vez mejor formado y eso nos da garantía de que vamos a seguir vamos a seguir neutralizando todos los planes de perversidad y de maldad de quien lo tenga enemigos de la patria abiertos o ocultos donde estén allí donde estén tengan la seguridad de que los vamos a neutralizar los vamos a derrotar si están en territorio venezolano los vamos a neutralizar tengan la seguridad estén donde estén porque venezuela tomó su camino el camino que tomamos ya está decidido es el camino del siglo XXI y nuestro camino es el camino de la paz del desarrollo de la prosperidad y de la felicidad no tenemos otro camino yo quiero darle el pase para despedir a Pérez Pirela y desde Maracaibo desde Petare desde Caracas y de todo el país bueno desearle a la venezuela de este año 2013 de este siglo XXI que sigamos miren sin perder un segundo trabajando estamos en época de vacaciones todavía agosto viene el remate de las vacaciones ahora Pérez Pirela septiembre los últimos 15 días hay que aprovecharlos al máximo para ir a la montaña a los parques para hacer deporte para hacer música para ir a la playa para nadar para recrearse para recargar las pilas y prepararse para que el arranque de clases el 16 de septiembre bueno sea de la mayor felicidad y actividad para todos los venezolanos nosotros nos estamos preparando 30 millones de libros 35 millones de libros gratis de la mayor calidad se le van a entregar en sus manos a los niños y niñas venezolanos apenas al llegar a la escuela el milagro de venezuela continúa gracias gracias